El borde relleno de queso, como le encanta. Ya calentos a veces han comido dos pifones. Cuando Gonzalo Lúñez empezó el ataque. Ya me jodía. El ataque del castor asesino. Por favor, Milord, tu jefe, pelado, jala payasos. ¿Sabes quién me jaló el payaso, no? No, hombre. Escuché tu cara. Ya, pelado, sopra de la vela. Ya, pelado, sopra de la vela. Ya se la soplé, ya, sapo y la... Nero, mira tu pedazo de vino. ¡Vamos! Y Fausto inmediatamente. Una torta espectacular. Y por eso no lo convoca. Dijo que tenía tantas ganas de jugar que... No, por eso. No, más allá de los números y de la... De la... De la condición física. La condición física que le había sacado, pero esto era un inconveniente para jugar. Claro. Los frites de todo. Pero entonces entiendo que... O sea, debería ya tomar la decisión de operarse. O sea, no entiendo que deja pasando más tiempo. A ver, Leo dice, mister, quiero agradecer al programa y especialmente a Bruno Cabasa por inspirarme para estudiar mi segunda carrera, arqueología. ¡A la mierda! Buena, eh. Buena, eh. Tu hermana también quiere estudiar otra carrera. Un abrazo, un abrazo. ¡Uy, cacho, deja de comer a los demás! ¡Vas a acabar con los cuevas, carajo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, Sancin, se metieron en presión y no le hagas caso, compadre, sigue comiendo! No, ya no le hagas caso. No, ya no le hagas caso. No, ya estaba a dieta. Empezó la semana y no me... Para volver a estudiar a dieta. Cristal no quiso... Cristal no quiso... Ah, bueno, se jugó en el Olo. Lo gana Cristal los uno goles de la Pepa de la Salida. Dos. Correcto, dos golazos. La Oco con equipo alterno... Bueno, y ahí se arrumó todo, entonces sí. Bueno, quemaron el bus. ¿El bus? Quemaron el bus de Cristal. Pero sí, es terrible. O sea, Juan pasa hoy lo que pasó en su momento, Juan Carlos. Sí. Lógico. Hay suciedad debajo de la alfombra. Mucho. Que evidentemente no quieren sacar. Y hoy... Los amigos de Danus Chicken, que me dicen, ¿por qué no me avisaron que era cumpleaños de Carlitos Sabres para portarme? Porque Gonzalo dijo, no, 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 por favor, Peter, ya no más. No más. Que venga mañana. No, 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 claro. No es egoísta. Es buen amigo. Le ha dado a comer el micrófono. El otro sector, hermano. Ahí está. Ahí está. No, 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 si tiene hambre. Termina de expulir algunas cosas, creo que es interesante. Hoy, jugando en otra posición, más de atrás viene, me parece ahora. Y para terminar con lo de Felipe Chávez, que justo acabo de escuchar un audio sobre él. Oye, pon más, ¿por qué no pones más? Él es... Es el quinto consecutivo, ¿o? El quinto consecutivo. Ya, dale, sigue poniendo. Él es de padre, bueno. Dale, dale, dale. Él es como arroba taqueado lima. Hoy ha hecho magia. Y el más feliz es Gonzalo. Gracias, papayons. El micrófono. Había un comentario de Gonzalo, lo han borrado. Increíble. Gracias, papayons. Es que hizo contrato Sergio con taqueado, con Gonzalo. Escúchame, escúchame. La camisa está pisada. Tu esponso, tu esponso. El dolor de acá no lo deja comer mucho. No lo deja comer mucho, ¿no? Lo mismo que te limitó, te limitó bastante, vos. Dime, dime, dime. Te dejó comer. Gonzalo, sinceramente te pregunto, ¿cuántos accidentes has tenido en el año? Ahí yo pensé que decís... Cuatro, tres. Te lo digo porque... ¿Cuántos nachos te has comido? Te lo digo, te lo digo... Esta. El tobillo. No, no. ¿Qué es el pasado? Esto te lo digo porque te quiero y acá creo que la gente te quiere. Para mí la bicimoto es muy peligroso, hermano. Aparte de eso que es peligroso, el casco es baratito. Porque te compró el chulino, compró la oferta, dos soles. Perdón. O sea, quiere decir que esta cicatriz... Esta cicatriz demuestra que el casco de Juliño no sirve. Es una cagada. Gonzalo. Juliño, ¿qué vas a perder? Es más duro. Gonzalo, lo que sí queda... Lo que sí queda claro es que el aire de la bicimoto te da bastante hambre. Eso sí. Gracias, Gustavo.